¡Ánimo, compadre! Amor de la vida alegre Yo te decía cuando eras mía Doncella de mis amores Eres tan bella como las flores Pero alguien llegó a tu vida Y me robó lo que más quería Ahora voy por la vida Y sin tu cariño no había querido Amor de la vida alegre Tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre Como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo Por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo ¡Ay, te da, chiquitita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriba, compadre! ¡Uh! Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamán nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que llegaba al final presentarte aquel amigo Sabía que te perdía Tu mirada me lo decía Amor de la vida alegre Tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre Como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo Por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Amor de la vida alegre Yo te decía cuando eras mía Doncella de mis amores Eres tan bella como las flores Pero alguien llegó en tu vida Y me robó lo que más quería Ahora voy por la vida Y sin tu cariño no había querida Amor de la vida alegre Tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre Como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo Por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo Le dirás a la vaquilla Que se vaya para el plan Que ya se le muere de hambre El becerro gavilán Le dirás a la vaquilla Que se vaya para el plan Que ya se le muere de hambre El becerro gavilán Le dirás a la vaquilla Que se vaya para el plan Que ya se le muere de hambre El becerro gavilán Le dirás al caporal Que se venga por la orilla Que en la puerta del corral Tengo lista la vaquilla Le dirás a la vaquilla Que se vaya para el mogote Que ya se le muere de hambre El becerro capirote Le dirás a la vaquilla Que se vaya para el mogote Que ya se le muere de hambre El becerro capirote Le dirás a la vaquilla Que se vaya para el mogote Que ya se le muere de hambre El becerro capirote Allá viene la vaquilla Ya se viene la vereando Un becerro trae a pie Y otro que se le anda aislando ¡Eso! ¡Y te llevo al número uno! ¡Van a Jerez! ¡Arriba las mujeres! ¡Eh! 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 Tamarindo 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 para las mujeres Que están deseosas de maridito Tamarindo Si mis mujeres me piden Uno, yo les doy Uno, me piden dos Yo les doy dos Me piden tres Yo les doy tres Me piden cuatro Yo les doy cinco Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo ¡Uno, dos y tres! Tamarindo Uno, dos y tres 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 Tamarindo ¡Uno, dos y tres! Tamarindo Tamarindo ¡Y vamos a bailar todo el mundo! Camarindo, camarindo para las mujeres que están deseosas de maridito Camarindo, si mis mujeres me piden, uno yo les doy, uno me piden, dos yo les doy, dos me piden Yo les doy tres me piden, cuatro yo les doy, cinco, camarindo 1, 2 y 13, camarindo, 1, 2 y 13, camarindo, 1, 2 y 13, camarindo, 1, 2 y 13, camarindo Y esta va para mis paisanos de Estados Unidos ¡Eh! 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 Ya empezó la banda que eres Vamos a piscar otra vez ¡Qué bando! Que se arranca el de la tarola Junto con el de la tambora Y el trombón Vamos a bailar esta rola Que se arrime toda la bola Al bailar Es que reina que me acompañan ¡Ay! ¡No más! ¡Qué bonito bailan! ¡Qué viejo! Eso es todo que suena en la banda Que yo ando contento Disfruto el momento A mí no me importa que no haya dinero Pues ando al millón Ando con la jereza en la mente Me gusta, me encanta Mi abuelo se prende con una muchacha Que hasta baila sola ¡Qué viejón! ¡Así se baila, compadre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Todo el hombre que tiene suerte Se emborracha y se divierte ¡Qué buen son! Para cuando llegue la muerte Ya le dio un gusto a lo que quiere ¡Sí, señor! Yo me agarre una morenota Que pa' mí estaba bien buena Pa'l bailón Cuando yo tenía la edad Y ahora que ya no tengo nada ¿Qué le doy? Eso es todo que suena en la banda Que yo ando contento Disfruto el momento A mí no me importa que no haya dinero Pues ando al millón Ando con la jereza en la mente Me gusta, me encanta Mi abuelo se prende con una muchacha Que hasta baila sola ¡Qué viejón! ¡Ja, ja! ¡Sapa, calma, si son! ¡Ah! Ya me beso la banda que eres Vamos a pisquear otra vez ¡Qué bando! Que se arranca el de la tarola Junto con el de la tambora Y el trombo Vamos a bailar esta rola Que se arrime toda la bola Al bailón Es que reina que me acompañan ¡Ay, no más! ¡Qué bonito baila! ¡Qué viejón! Eso es todo que suena en la banda Que yo ando contento Disfruto el momento A mí no me importa Que no haya dinero Pues ando al millón Ando con la jereza en la mente Me gusta, me encanta Mi abuelo se prende Con una muchacha Que hasta baila sola ¡Qué viejón! ¡Así se baila, compadre! ¡Ah! Todo el hombre que tiene suerte Se emborracha y se divierte ¡Qué buen son! Para cuando llegue la muerte Ya le dio Un jugo a lo que quiere ¡Sí, señor! Yo me agarre En la moranota Que pa' mí Estaba bien buena Al bailón Cuando yo tenía la edad Y ahora que ya no tengo nada ¡Qué le doy! Eso es todo que suena en la banda Que yo ando contento Disfruto el momento A mí no me importa Que no haya dinero Pues ando al millón Ando con la jereza en la mente Me gusta, me encanta Mi abuelo se prende Con una muchacha Que hasta baila sola ¡Qué viejón! Que hasta baila sola ¡Qué viejón!